Hola amigos radioaficionados y seguidores de la página radioaficioncr.net Mi nombre es Waldir Murillo, quería compartir con ustedes un video más En este caso, bueno, hoy hay una pasada importante de la ISS Es una muy buena pasada Y vamos a intentar escuchar o decodificar una de las imágenes que la Estación Espacial Internacional Transmite hacia los radioaficionados Entonces, tenemos que ahorita la ISS está en Canadá O ya entrando a parte de los Estados Unidos Vemos que la pasada va a ser, pues, un poco al noreste de nuestro país Pero con una muy buena elevación Para eso solamente ocupamos tener dos programas Uno de seguimiento Y otro para decodificar la señal que ingresa de la ISS En este caso voy a utilizar el MMSTB Para decodificar la imagen Y bueno, un radio con su respectiva programación En este caso la 145-800 es la frecuencia para recibir la señal de la ISS Y pues, debo aclarar que mi estación ahorita no está configurada No apta para recibir señales de satélites Pero en realidad la ISS Es una circunstancia que es bastante amigable En el sentido de que no hay que modificar mucho la estación para poderla recibir De hecho ahorita yo tengo una antena Yagi 3 elementos Dos metros fijada hacia el norte Perdón, hacia el oeste Y pues, obviamente no le voy a dar seguimiento al paso de la ISS Sino que vamos a ver que él se logra escuchar con una antena Que está fija en un solo lugar Y que es direccional Ok, entonces creo que me va a poder fallar lo que es la polarización Eso me va a provocar algunas pérdidas Pero igual se puede intentar y se puede decodificar Entonces vamos a intentar hacerlo Ok, el programa para poder decodificar las señales de la ISS es este Como dije anteriormente, el MMSTB Y ahí ya está preparado para recepcionar la señal Y posteriormente decodificarla Entonces vamos a esperar un poco más Que se acerque la ISS Para continuar con el video Aquí podemos ver que ya está acercándose Al área centroamericana Ya está sobre México La Estación Espacial Internacional Y nosotros ya estamos preparados Con el radio que vamos a escuchar la ISS Vamos a intentar decodificar la señal Con este radio Ese radio va a ser el receptor Y además tenemos acá otro radio En la misma frecuencia Como para ver Guiarnos un poquito en sonido Para que el video no quede tan Tan mudo Pero en este radio lo que tenemos Es una antena de Yagi De 70 centímetros Entonces vamos a poder incluso Comparar la recepción De ambas En ambas En ambos rayos De la señal Como le dije Como dije anteriormente Sin hacer ningún esfuerzo Ahí por mejorar las condiciones Para trabajar satélite Ok Ya vemos que la sombra Se va acercando La sombra se va acercando Ya tenemos acá Activada O ya está dentro del área El radar Porque ya la sombra está Tocando lo que es Territorio costarricense Vamos a estar pendientes El programa lo tengo En modo automático Esto quiere decir Que Va a recibir de manera automática Dependiendo del modo Que tramita la ISS Si no me equivoco Es el PD120 Entonces En automático Yo no voy a buscar O elegir ese modo Sino que El programa automáticamente Se va a pasar A trabajar ese modo Cuando escuche la señal Tenemos ya en RX Listo Para poder Percibir la señal Y acá solo queda Esperar Y esperar Que la señal Sea buena Ok Justamente en este momento Ya Ya estamos percibiendo Señal Vamos a intentar Ahí se puede escuchar La señal acá Es bastante buena Con antena De 70 centímetros Aún con antena De 2 metros Me parece inferior Aunque ahí ya va creciendo Conforme la señal Va creciendo La señal Va siendo más nítida Aquí entra Con un poquito de ruido No es mucho No es mucho Es bastante buena De hecho Me parece que incluso Con el radio De 70 centímetros Estamos recibiendo mejor Esto no No me lo esperaba En realidad Yo veo que el comportamiento Es mejor Con antena De 70 centímetros Acá ya mejoró Bastante Y ahí tenemos La recepción De De la imagen De la ISS Vemos por donde está Justamente encima De Costa Rica Ahorita en minutos Estaría nuevamente Transmitiendo imágenes Creo que hemos topado Con suerte Inició una transmisión De imágenes Justamente En una Coincidió Con una buena pasada Sobre Sobre Costa Rica Entonces Eso nos Nos favoreció Creo que todavía Estamos para Escuchar una más Una imagen más Poderla ver Y decodificar Pero vamos a A esperar Ya lo que Esperábamos Lo logramos Que era Decodificar Esta señal Vamos a Estar pendientes Ahorita está Sobre Panamá Ya logramos Ya logramos Ya logramos Y va entrando Y va entrando A zona colombiana Y se nos va Alejando Poco a poco Del radar Pero vemos Que todavía Estamos formando Parte De Su sombra O su área De cobertura Ya en estos casos Ahí estamos Otra vez Vemos que la señal Es Más débil Debido a que ya Está bastante lejos Ya casi Es ilegible Por acá Todavía tenemos Un poco más De silencio Me atrevo a decir Que ya está Sobre territorio Colombiano Acá todavía Tenemos Una señal Importante Al final Quiso mejorar Un poco Lastimosamente Fue a puro final Que Quiso mejorar Y ahí Finalizó Al final Como repito Quiso mejorar Ahí El ingreso De la señal Pero bueno No nos podemos Quejar Podemos Disfrutar De la pasada De la ISS Con buenos resultados Tenemos Tenemos Pues también Una Una bonita Una bonita imagen Y pues Ahora lo que toca Es reportar Reportar La recepción A un sitio web Que ellos tienen Disponible Para este evento Así que Aquí quedamos Les recuerdo Con este rayo Una antena De 70 centímetros Y con este otro Rayo Tenemos Una antena De 2 metros Totalmente fijas No le dimos Seguimiento Simplemente Estuvimos ahí Pendientes En la frecuencia Adecuada Acá tenemos Las antenas Con las que Pudimos escuchar La señal De la ISS Tenemos Una Yagi Tres elementos Para la banda De 2 metros Y una Yagi De 5 elementos Para la banda De 70 centímetros Totalmente fijas Y aún así Pues Vimos que Podimos Decodificar Y escuchar La ISS Incluso Dos veces Así que Este video Está para Aquellas personas Que Que quieran Atreverse A Escuchar La ISS A decodificar Sus señales Y participar De estos eventos Una vez Decodificada La señal Uno envía La imagen A un sitio web Se carga En un sitio web Y ya con eso Uno tiene Un pequeño Detalle Un certificado De participación Y es muy interesante Porque así Poco a poco Nos vamos metiendo En lo que es Trabajar satélites Así que Espero que se animen Le den like Al video Si lo consideran Bueno Importante Y además Les agradezco Que lo compartan Para que así Pues llegar A más personas A más jóvenes Que muestren Interés Para este tipo De actividades Salud Y 7-3 Y 7-3 Y 9-3 Y 9-3 Gracias.